Con el señor Armando Céspedes Señora Con el señor Armando Céspedes Con el señor Armando Céspedes Con las producciones Gracias Para Tomasito Junior En el ticlado Muy bien Hoy en tiempo Se va a ir Concurrientes ¿De qué sirve un amante Toda una vida Tantas cosas vividas Que hoy llega su vida Una diosa y la voz Tú fuiste Todo en mi vida Y el triste Es tu maldita Tú fuiste Mi único y gran amor Y amarte Y ya te pido Para Tomasito Junior Mi amor No fue mi intención Para estimar ese amor Que quiera que diga Su impulso en la vida Por que estar despedida No llores No llores No llores Que no valen la pena Por su trastorio en este gran amor Que no fuiste Toda mi ilusión Y ya te pido Por su trastorio en este gran amor Resultas Por su trastorio en este gran amor Que no fuiste Toda mi ilusión Llamaré Mientras yo te pido Mientras yo pida Mientras yo pida ¡Suscríbete al canal!